Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Kiss por si no me conocen Hoy les traigo un vídeo un poquito diferente, un poquito para hablar un poco con ustedes Para normalizar algunas cosas Y pues nada, vamos a empezar a hablar Este vídeo lo hago porque veo que de verdad hay mucho ruido con estos temas Hay muchas personas que se sienten un poco afligidas por estas cosas Y no debe ser así, es algo normal Quiero hablar sobre cómo nos vemos, cómo nos sentimos Y sobre cosas que yo tengo, que sé que tú también tienes Y que muchas personas tienen y que todos queremos ocultar Durante muchos años lo hemos intentado hacer Nos han hecho bullying en el colegio por este tipo de cosas Y que realmente son normales Quiero dejarle claro, sé que tengo muchas personas que me siguen que son Adolescentes Y me gustaría hablar directamente también con ustedes Sé que hay muchas mujeres de 20 y pico, 30 y pico o más Que a lo mejor todavía en estas alturas se sienten afectadas por estas cosas Y muchos hombres también Entonces quería hablar sobre ello Yo me sentí en algún momento muy afectada con estas cosas Sentía que, me sentía mal Porque me decían que si, ay Yo estudié en un colegio con falda Me decían como, ay no te depilaste las piernas O ay mira el cauchito que tienes allí O ay, tienes estrías aquí Yo tengo estrías por aquí desde siempre Y me las criticaban mucho También llegué, era una niña que tenía bozo Las cejas un poco gruesas Y también me las criticaban Estuve un tiempo en mi niñez Porque eso fue antes de los 12 años Gordita Y me hacían comentarios como Parece un globo terráqueo Estás gorda No sé qué Y cosas así Y esas cosas no deben suceder Y si suceden No te deben afligir ¿Por qué? Porque la celulitis es normal Yo tengo muchísimos años haciendo ejercicio Y sigo teniendo celulitis Hago dietas Y sigo teniendo celulitis Es normal Y llegué a un punto en que sané psicológicamente Y dije, mira Yo voy a hacer dieta Si quiero hacer dieta Porque me provoca Porque me provoco comer de esa manera En este lapso de tiempo Yo voy a hacer ejercicio Porque me gusta hacer ejercicio Porque me hace feliz Porque si no hago ejercicio Siento como que Ay Me siento apagada Necesito ejercicio para agarrar energía Para desahogar un poquito la cabeza Esos son los puntos ideales Para hacer ejercicio No porque otra persona te diga Oye, tienes celulitis Estás flácida Eso a ti que te dé igual Tenía un compañero de colegio Que me hacía así Y me meneaba La flacidez del brazo No sabes cuánto daño Le puedes hacer a una persona Por hacerle este tipo de cosas Pero Compañeros Amores Es normal Todos tenemos Un poquito de flacidez Todos tenemos celulitis Todos tenemos estrías Yo era una niña Que no me enseñaron Desde pequeña A aplicarme cremas Y me llené de estrías Tengo estrías por aquí Tengo estrías por acá Tengo estrías por la cintura Ya no se quitan Yo desde que entendí Que tenía que hidratar mi piel Me la he venido hidratando Siempre Yo me baño Y me echo un potingue de crema Hay que inculcarle a nuestros hijos La hidratación de la piel Pero es por su salud No porque les va a salir estrías Y otros lo van a criticar Es por su salud ¿Vale? Porque es bonito Tener una piel hidratadita Y toda la cosa Al principio Yo me sentía afligida por esto No me ponía trajes de baño Porque decía Uy que se me ven las estrías Ya luzco mis trajes de baño Y me pongo pantalones Por aquí cortos Y me da igual Este La celulitis Yo antes no usaba chores Porque se me veía Tengo un cauchito debajo de la nalga Y se me veía Y me mataba haciendo piernas Para quitarme el cauchito Ya me da igual Ya me pongo mi chorn Y me da igual todo Este ¿Qué otra cosa? El bozo Me lo quito Pero porque a mí no me gusta No porque nadie me dijera nada Las cejas me las saco Pero porque a mí me gustan así Lo importante es que Si tú vas a hacer un cambio En tu físico Lo hagas porque a ti te gusta Es como que yo mañana Me quiera pintar el pelo de rojo Y que me digan que no le gusta Que yo me ponga el pelo rojo Más rápido me lo hago Porque yo me lo quiero pintar de rojo Y yo me lo quiero ver así Ese es el punto al que tenemos que llegar No tenemos que tener mala autoestima Si nos preguntan O nos dicen Tú eres bonita Tú le dices Gracias Sí, claro que lo soy Yo lo sé Yo estoy segura Que soy bonita Ese es el punto En que tenemos que llegar No tenemos que deprimirnos Porque alguien nos diga algo Incluso Les voy a dejar un ejemplo Yo cuando estaba pequeña Que me decían Ay, que estás gorda Yo No me lo tomaba pecho Eso sí les voy a decir Que no me lo tomaba pecho Lo de la gestrilla Y lo de la celulitis Sí Pero lo del gorda no Porque yo siempre tenía Una cintura pequeña Y me da risa Porque cuando me decían eso Yo le decía Cosa que también está mal Ojo No podemos criticar a los demás Yo estoy gorda Pero tengo cintura Y tú no El punto es No es que le digan estas cosas A otra persona Es que tú entiendas Tus fortalezas Y tienen afín Que es en tus fortalezas No es que se las recalques A otra persona Es que te las recalques A ti mismo O a ti mismo Como persona Lo importante es que Tú tengas tu autotima Bien alta Y que no andes por las redes sociales Diciendo Ay, que fea soy Nadie me quiere Ay, que no sé No, no, no Yo soy hermosa Tienen que Trabajar durísimo Para poder estar al lado de mí Como pareja No como Entienden O sea Mi punto es Que te quieras Que te olvides De lo que sea Que te digan Las demás personas Que la celulitis Normal Que las estrías Son normales Que los vellos Faciales Y de las axilas Son normales También me criticaron Mucho que tenía Las axilas grises Yo no usaba Camisas de tirita Ahorita la tengo puesta Pero porque Ajá Porque casualmente Hoy Me puse esta camisa De manga Pero Ahora sí uso Camisas de tirita Uso Camisas Estraples Así Sin mangas Ni nada Me da igual Porque ya Trabajé En eso ¿Por qué tenía Las axilas negras? Porque usaba Mucha afeitadora Tengo la piel delicada Se me manchó Porque tenía Los vellos Muy negros Muy oscuros También Y se hacía sombra Ahora Se los dejo También de consejo Si tienen Este detalle Les recomiendo O si no se lo quieren Quitar los vellos No se los quiten Ojo Pero que si tienen Este detalle Les recomiendo Yo por ejemplo Cambié De la hojilla De afeitar A la cera Y de la cera Me compré luego Una maquinita Que quita los pelos Como si fueran pinzas Duele Si Pero te acostumbras Pero esto es si quieres Si no quieres Da igual No tomes La opinión De los demás Yo lo hice Porque yo misma Me sentía cohibida Y busqué Una manera De cambiarlo Porque el detalle No es echarte En una esquina A llorar Sino cambiar Lo que tú Piensas Que te va a hacer Mejor a ti Como persona Y así como Como te digo Todo esto De la autoaceptación También date cuenta Que a veces Muchas personas De las que nos sentimos Afligidas Por ciertas cosas Afligimos también A los demás Porque como sentimos Esa incomodidad Hacia nosotros mismos Queremos herir a otros Entonces Ojito también con eso Tengan cuidado Con lo que le dicen A los demás Porque Hay palabras Que hacen daño Que lastiman Y que no es necesario De verdad Entonces nada El tema de este video Era ese Era hacer un poquito De conciencia Tratar de Fomentar el amor propio La aceptación De que Todos Tenemos Defectos Que nos hacen perfectos Imperfecciones Que nos hacen perfectos Que nos hacen ser Quienes somos Nosotros mismos Yo Mi pelo No es así Mi pelo es rizado Pero yo decidí Tenerlo así Porque a mí Me gusta Pero hay muchas mujeres Con su pelo rizado Que se les ve hermoso Incluso yo misma Me he visto Con el pelo rizado Y también me parece bonito Pero así me parece Más cómodo Porque me paro De la cama Y no me peino Pero entienden El punto Es porque yo quiero No por Lo que piensen Los demás Eso es lo que Tenemos que hacer Muchas veces También Yo me estaba despidiendo Y les estoy hablando Otra vez Pero es que este tema Me parece interesante Les dije que era un video corto Pero bueno No prometí nada Muchas veces Me criticaron también Por esto Por mi nariz Me hicieron Muchas Comentarios Y yo les voy a decir Una cosa Yo no me operaría La nariz A lo mejor Si porque Tengo algún problema De respiración O algo Y me la tengo que operar Bueno Háganle Pero que yo Lo decida Por Por mí misma Mira me voy a meter En un cirujano No O sea No Si yo me operé Las boobies Pero es porque Yo quise Porque me dio La gana O que me nació Pero no por Críticas de nadie Entonces Es lo que les digo Ignoren Todos los Problemas Y todo lo que Diga la gente Que les ruede Piensen Que están bañados En mantequilla O en aceite Y que todas Las cosas Negativas De los demás Les rueda Vístanse Como les dé la gana Usen Sus Bellos Como les dé la gana Tienes Lulitis Pero te da igual Y te quieres poner Un mini chore Ponte tu mini chore Que te dé igual Te voy a decir una cosa La Víbera De la persona Y la belleza De una persona Es la actitud Tú te sientes bella Y la gente Te ve bella O bello No se me pongan cómicos Con estas cosas En los comentarios Yo estoy hablando En general Para todo el mundo Y digo bella Porque yo soy una bella Entonces Digo bella Como si estuviera Hablando conmigo misma Porque yo hablo Con ustedes Como si estuviera Hablándome a mí misma Frente al espejo Así que No se me pongan Con tonterías Esto fue Todo el video Porque me alargué demasiado Era un video corto Si les gusta Que hablemos así En este plan Díganmelo Tengo bastantes temas Que me gustaría tocar Me gustaría también Que ustedes me dejen En los comentarios Si tienen algún Algún tema pensado Que les gustaría Que toque Y yo con muchísimo gusto Lo voy a hacer Me despido Les mando un besote enorme Y hasta la próxima Mua Mua